Gracias por ver el video. Murcia, Murcia, Murcia. Hay un equipo, hay una afición que a Murcia llevan en el corazón. Es un sentimiento, es una ilusión, son unos colores, es una pasión. Los jugadores salen a ganar y así en la clara se escucha cantar. El pozo Murcia ya mueve el balón y así canta tu afición. El pozo, el pozo, vamos campeón. El pozo, el pozo, en el corazón. El pozo, el pozo, vamos campeón. El pozo, el pozo, esta es tu afición. El pozo, el pozo, el pozo. Murcia, Murcia, Murcia. Con tus colores yo me vestiré, donde tú vayas yo te seguiré. En casa y fuera yo te animaré, que en eso pierdas te defenderé. Los jugadores salen a ganar y así en la clara se escucha cantar. El pozo Murcia ya mueve el balón y así canta su afición. El pozo, el pozo, vamos campeón. El pozo, el pozo, en el corazón. El pozo, el pozo, vamos campeón. El pozo, el pozo, esta es tu afición. Murcia, Murcia, Murcia. Murcia, Murcia.